Muy buenos días a todos los participantes, es un gusto saludarles desde Rotterdam. Mi nombre es Jix Gordon y soy el director de la Oficina Comercial del Perú con sede en Rotterdam y en los Países Bajos, y esta oficina cubre los mercados del Benelux y de Escandinavia. Por favor, siguiente. Ah, yo puedo manejarlo, perfecto. Bueno, en primer lugar, quiero compartir con ustedes la estructura que tiene PromPerú a nivel mundial, la presencia de PromPerú en los diferentes mercados a través de sus oficinas comerciales y centrarme en Europa, en donde tenemos varias oficinas que cubren más mercados aún. Tenemos la oficina en Madrid que cubre los mercados de España y Portugal, la oficina en París que cubre los mercados de Francia y Suiza, la oficina en Hamburgo que cubre los mercados de Alemania, República de Chile y Polonia, la oficina en Londres que cubre los mercados de Reino Unido e Irlanda y la oficina en Italia, en Milán, que cubre Italia, Eslovenia y Croacia. Y además de eso, la mencionada la oficina que está a mi cargo, que es la oficina en Rotterdam, que cubre los países de Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Suecia y recientemente Finlandia. En la siguiente diapositiva podemos ver la importancia de estos mercados. Estos siete mercados en la suma, aquí habría que sumar a Luxemburgo como parte del Benelux, es un país pequeño pero con mucho capital. En total, tiene un PBI per cápita muy alto por encima del promedio europeo, con un alto índice de consumo y gasto. Son países en los que el gasto en particular por alimentos es muy elevado. En conjunto, estos siete mercados serían, si lo sumamos, la décima economía del mundo. Eso para mostrarles una dimensión y la importancia de estos mercados en su conjunto, con alta tasa de ingresos disponible, lo cual, como ya lo mencionamos, le permite un consumo muy dinámico. Esto debido a una alta estabilidad económica y a las bajas tasas de desempleo, una economía sólida y una economía que en muchos casos se abastece, principalmente en temas de alimentos, se abastece del resto del mundo. En particular, el puerto de Rotterdam es la puerta de entrada a Europa de la mayor parte de alimentos, entre ellos el cacao, así como otros puertos, pero digamos que el puerto de Rotterdam es uno de los más importantes para el ingreso de alimentos a Europa. A eso hay que sumarle que es un mercado en el que se busca la sostenibilidad y la trazabilidad a lo largo de la cadena y con un enfoque muy, muy fuerte hacia lo saludable. Es por ello que esta región en su conjunto, que en realidad podríamos verlo como dos bloques de mercados, por un lado el Benelux con Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, y por otro lado toda la parte de los nórdicos con Noruega, Dinamarca, Suecia y Finlandia, son dos bloques que abren oportunidades para las exportaciones de cacao, especialmente aquellos que ofrecen productos que cumplen con estándares éticos y de sostenibilidad, y en particular, y esto ya es un nicho de mercado para los cacaos de aroma con denominaciones de origen, digamos con los cacaos que tienen esta identificación, sea Piura, sea Bagua, sea Chuncho de Cusco, etcétera, lo cual le permite a muchos chocolateros a la hora de promocionar el producto resaltar el origen, resaltar la particularidad, resaltar además el entorno, y todo eso va asociado hoy en día en la parte del marketing, lo que llamamos el storytelling, la parte de la venta del producto y del entorno del producto, eso nos da un gran potencial en estos mercados porque estos mercados justamente valoran estos aspectos dentro de la cadena y en particular en el caso del cacao, como también lo vemos en algunos otros productos naturales y en el café. Muy bien, bueno, esto era una pequeña introducción que me permito hacerles, como les mencioné, la oficina comercial del Perú en Rotterdam cubre estos mercados y lo que vamos a ver ahora ya es la parte más técnica, el detalle de la oferta y demanda del cacao y las tendencias de los mercados, y para eso les cedo la aposta a Adolfo Beteta, que nos asesora en el sector alimentos, nos ha venido acompañando y ha estado este año tanto en el Perú como en eventos en Europa, acompañando a productores de cacao, a importadores de cacao, así que es la mejor fuente para poder contarnos cómo vemos las posibilidades de exportación de cacao a estos mercados. Adolfo, por favor. Muchas gracias, Gis. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días a todos. Los mercados de destino y un dato interesante es que el Perú es el octavo productor mundial de cacao. Perú representa el 14% de la producción total de cacao en el mundo. Si bien es cierto, en términos de exportación está pues en torno al 2, al 3% de porcentaje de exportación. Ustedes saben que hay cuatro países en el mundo que están acaparando el 70, el 75% del total de las exportaciones de cacao, que son Costa de Marfil, Ghana, Ecuador, Nigeria, y estos países, especialmente los países del África Occidental, que son Costa de Marfil y Ghana, tienen el 40 y el 20% respectivamente del mercado. solamente entre estos dos países, la exportación alcanza el 60% del total, no es así, de las exportaciones mundiales de cacao. Siguiendo con Perú, la producción del año 2023 fue de 166.000 toneladas, casi 167.000 toneladas, y actualmente existen más de 100 organizaciones que se encargan de exportar nuestro cacao hacia el mundo en general. Respecto a la oferta, esta, como saben, está concentrada especialmente en los meses de mayo, junio y julio, y salvo alguna, digamos, alguna bajada en el año 2023, alguna disminución en el año 2023, el crecimiento de la producción nacional de cacao ha venido creciendo de manera consistente, y bueno, los números, si nos remontamos al año 2000, por ejemplo, vemos que la tasa de crecimiento ha sido bastante importante, ¿no?, del 3% anual, ¿no? Esto visto en una comparativa entre los años 2023 al 2020, el crecimiento de la producción del cacao, en un periodo de 23 años, pues, está en torno al 500%, ¿no? Es bastante grande, ¿no? Como ustedes saben, el Perú cuenta con una gran cantidad de variedades de cacao, cuenta con 6 de las 10 familias genéticas que existen de cacao a nivel mundial, y esto, pues, permite una gran variedad de diferentes sabores, ¿no?, que se obtienen de acuerdo con las características genéticas de cada variedad, ¿no? Y es por eso también que nuestro cacao se da, pues, también para la obtención de chocolates finos, ¿no es así? En el año 2023 podemos ver que hubo una menor producción, especialmente en San Martín, Ucayali y Amazonas, debido, sobre todo, especialmente a condiciones medioambientales, ¿no? Sin embargo, que para el 2024, más adelante veremos los datos a agosto del presente año, se espera una producción de 180.000 toneladas. No obstante, el precio en el campo, en la chacra, no está relacionado directamente con la producción, sino que, como ustedes bien saben, el precio está más bien dictado por las bolsas internacionales, ¿no?, parámetros internacionales. Y como todos sabemos también, este año especialmente, el precio del cacao, pues, se ha disparado, ¿no? Se ha disparado tremendamente. Cuando estaba preparando los datos para esta presentación, veía algunos informes y también algunas previsiones, ¿no? Que se hacían, pues, hace apenas un año, un año y medio, y nada de esto se comentaba, ¿no? Del gran aumento que ha tenido el precio del cacao en el año 2023, en el mes de julio, estaba a 2.500 dólares la tonelada y ahora está, pues, en torno a entre los 7.000 y los 10.000 dólares la tonelada, ¿no? La producción nacional está concentrada por encima del 80% en cuatro regiones, ¿no? Que son San Martín, Junín, Ucayali, Huánuco, pero, bueno, todos sabemos que el cacao se cultiva en nuestro Perú de norte a sur, ¿no? Tenemos varias regiones cacao teras y, bueno, pero, básicamente, son estas las que, digamos, que tienen una mayor producción. En cuanto a las expectativas, para las campañas 2024 al 2026, bueno, se espera un aumento significativo, como mencionábamos anteriormente, en cuanto al número de toneladas, ¿no? En el año 2024 se espera alcanzar prácticamente las 180.000 toneladas y así tendríamos este crecimiento, digamos, que vendría a ser un, como pone allí, ¿no? Un pronóstico lineal, un pronóstico lineal desde el 2019 en adelante. Esta proyección indica un crecimiento moderado, un crecimiento anual de 6,3 miles de toneladas, ¿no? Anualmente. Esto, sin duda, es una tendencia positiva, no es una tendencia acelerada, pero sí es una, digamos, una tendencia constante, moderada, positiva, muy interesante para nosotros, ¿no? Claro, eso se podría interpretar como una señal de estabilidad en el sector productivo, lo cual, sumado al aumento de los precios en los mercados internacionales, pues, seguramente se presenta como una interesante oportunidad, ¿no? Habría que, habría que quizá apuntar hacia mejorar la eficiencia en la producción, ¿no? Y, bueno, confiar que efectivamente las condiciones climáticas últimamente tan impredecibles, así como la situación geopolítica global, igualmente impredecible, pues, no sea beneficiosa, ¿no? Porque todos sabemos que estas subidas en el precio del cacao a nivel mundial, pues, están sobre todo debidas a problemas en la inconsistencia, a las plagas, ¿no? A las irregularidades en las lluvias en los países productores africanos que comentábamos anteriormente, especialmente en costa de morfil y gana, ¿no? Esto seguramente nos hará prever, pues, un entorno estable, ¿no? Ojalá, ojalá así sea, ¿no? En cuanto a las exportaciones entre el año 2019 y 2023 de grano, de cacao y de sus derivados, vemos que alcanzamos un total de 432 millones de dólares, ¿no? Con variaciones y subidas muy interesantes en prácticamente todos los derivados, ¿no? Vemos, por ejemplo, que en cuanto al grano de cacao, el valor en dólares ha sido de 224 millones y han sido 71 mil toneladas las que se han exportado. Esto tiene un aumento en valor del 8% si tomamos como referencia el año 2019 y, igualmente, la exportación ha subido un 4%. Y así, sucesivamente, podríamos ver que todos los valores, tanto cuando hablamos de cáscara o de pasta o de polvo o de chocolate, tenemos variaciones importantes en cuanto al, tanto al valor exportado como al volumen exportado, ¿no? Siendo la excepción la manteca de cacao, ¿no? ¿En qué radica la importancia de los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y los países nórdicos, ¿no? Del norte de Europa. Básicamente, la importancia radica, como comentaba Gitz, en la importancia de los puertos de entrada, ¿no? Tenemos dos puertos importantísimos que son el puerto de Rotterdam en Países Bajos y el puerto de Ámsterdam también en Países Bajos, que tradicionalmente siempre ha sido el puerto de entrada para el cacao, ¿no? A nivel mundial. Y luego, el puerto de Amberes en Bélgica también es muy interesante, ¿no? Y no solamente son, son, este, países que importan, reexportan, sino que también procesan también derivados de cacao, ¿no? Los Países Bajos son uno de los principales importadores de cacao, ya no de nuestro país, sino a nivel mundial, ¿no? Se dice que importan alrededor de 600.000 toneladas de cacao y que esto es aproximadamente, pues, el 1,5% de la cosecha a nivel mundial, ¿no? Procesadores también. La mayor parte de cacao, en realidad, que importan son granos de cacao. No producen, no producen, quiero decir, no se importa tanto manteca o polvo, chocolate. O licor o pasta de cacao, sino que se procesa bastante en los Países Bajos porque tienen bastantes infraestructuras, tienen grandes redes de almacenamiento. Lógicamente, también, una de sus características es su gran conectividad con otros países de alrededor, ¿no? Que va, su zona de influencia en cuanto a transporte de mercancías, especialmente en temas de alimentos. Alimentos, abarca desde el sur de las Islas Británicas hasta el norte de Italia, ¿no? La capacidad de distribución es tremenda y la capacidad de almacenamiento también. Y que duda cabe que, gracias a estas características es que, esta infraestructura que han desarrollado, pues, son capaces de transformar el cacao, ¿no? En sus derivados, como puede ser, pues, la manteca, el polvo, el chocolate. Y luego, exportarlos a estos países, a estos países del norte, ¿no? Así siendo, pues, en Países Bajos un actor muy importante, está también dentro de los principales exportadores a nivel global, ¿no? Tanto para derivados como también para productos de la industria alimentaria en general, ¿no? Aquí está el cuadro que les comentaba anteriormente, que es el avance que tenemos a agosto del 2024. Y si hacemos la comparativa de las exportaciones de enero a agosto con respecto al mismo periodo del año pasado, vemos que la variación, tanto en valor como en volumen, es importantísima, ¿no? Tanto en grano de cacao como manteca de cacao, como pasta, como polvo. Y en chocolate sí que ha disminuido. Pero, por ejemplo, en la variación en valor en cuanto a cacao en grano, alcanza el 328%, ¿no? Lógicamente, la variación en kilogramos también ha subido, pero no en la misma cuantía, ¿no? Con respecto al valor. Hace un rato hablábamos de los precios que alcanza el cacao en los mercados. Y producto de ello, pues, tenemos que, en cuanto a cacao en grano, por ejemplo, el valor acumulado hasta la fecha es 537.705 millones, ¿no? Estamos alcanzando un total, si sumamos los valores tanto de cacao en grano como sus diversos derivados. Hasta agosto solamente estamos en 789.822.449 millones, ¿no? Se dice que es muy probable que las exportaciones de cacao este año alcancen el billón, ¿no? El mil, los mil millones, ¿no? Y esto haría que la categoría de cacao, pues, dice un salto importante, ¿no? Y estuviese a la par de otros grandes productos de exportación de nuestro país, como son las uvas o como son los arándanos, alcanzando esa cifra, ¿no? Entrando, digamos, en ese club exclusivo, ¿no? Que supera el millón de, perdón, el billón de exportaciones, ¿no? ¿Por qué es tan importante el Benelux en general para el sector cacautero peruano? Bueno, todos sabemos que, especialmente Bélgica, ¿no? No es verdad, es líder en el sector de la producción de chocolate. De hecho que en la industria del chocolate se comenta que se inicia con la creación del Praliné en el año 1912. Y en México en particular existe una gran cantidad de tiendas, ¿no? De locales, de productores, de empresas que son clave en la industria del chocolate, ¿no? Como Newhouse, Cotedor, Calvó, o Marcolini, o Leonidas, o Godiva, ¿no? Son nombres muy conocidos, ¿no? Así como también hay muchos importadores muy importantes, como puede ser Silva Cacao, cerca del cacao. Es también, que duda cabe, un país, Bélgica en este caso en particular, con un altísimo consumo de chocolate. Bueno, debo decir que en general, en Europa, el consumo de chocolate es bastante alto, ¿no? Seguramente Alemania está a la cabeza, junto con Francia, con Suiza. Y los países del norte, si bien también consumen chocolate, son más refinados a la hora de elegirlos, ¿no? Como comentaba Gilles hace un rato, en cuanto a las exigencias por consumo de chocolate de calidad, ¿no? Y de origen ético. Comentábamos anteriormente que efectivamente Amsterdam y los Países Bajos tradicionalmente ha sido el centro logístico a nivel global, acaparando una quinta parte de la cosecha mundial del cacao, y que tiene como destino el resto de, o una parte, ¿no? En el resto de los países de la Unión Europea. Se procesan también, por lo que comentábamos anteriormente, grandes cantidades de chocolate al año, tanto en Países Bajos como en Bélgica. Y aquí hay empresas clave, sobre todo para el mercado del cacao fino, ¿no? Que es el cacao que nos caracteriza a nosotros, ¿no? Seguramente ustedes saben que en Perú tenemos cacao fino de aroma, que es el que exportamos, ¿no? Según ICO, que es la organización internacional del cacao, 75% del cacao que se exporta en nuestro país está clasificado como cacao fino de aroma, ¿no? Que se utiliza en la producción de chocolate premium o chocolate artesanal de gama media o de gama alta, ¿no? Y aquí tenemos empresas como Trading Organic, Dark Hoover, Chocolate Maker, Love Choc y Original Beans, que son importantes en este sentido, ¿no? Y que tienen los ojos puestos en nuestro país, ¿no? Y de hecho que ya importan cacaos de diferentes variedades, de diferentes regiones, para poder hacer sus preparados, ¿no? ¿Qué podemos hablar respecto a las tendencias de mercado? Muy importante conocerlos, ¿no? Y algo que aquí realmente se respira en la sociedad, especialmente cuando tenemos la oportunidad, ¿no? De viajar a países nórdicos, ¿no? Como Finlandia, Suecia, Dinamarca, Noruega. Es un estilo de vida la sostenibilidad, ¿no? No es algo de lo que se hable como una proyección hacia futuro, sino que ellos ya lo viven intensamente, ¿no? En todos los aspectos de su vida diaria, ¿no? Y uno de ellos es la alimentación, qué duda cabe, ¿no? Pero lo ves también en temas, por ejemplo, en vestimenta, ¿no? El hecho de que ellos estén liderando la moda sostenible, por ejemplo, y se pongan de acuerdo los países para poder, de manera unificada, optar por determinado tipo de consumo, en este caso hablando de moda. Pero digamos que es algo muy natural entre ellas, ¿no? Y cuando hablamos de sostenibilidad en alimentos, sostenibilidad en el consumo, el cacao, ellos son muy sensibles, ¿no? Ellos, los países, los consumidores de los países especialmente escandinavos, pero también del Benelux, son muy conscientes, ¿no? De los problemas que originan, especialmente en el África Occidental, ¿no? De temas de pobreza, temas de trabajo infantil, ¿no? Hay constantes referencias, ¿no? A los inconvenientes que se pueden apreciar en todo lo que es el proceso de producción del cacao y están muy sensibilizados con ese tema, ¿no? Por lo tanto, son muy exigentes a la hora de hacer sus compras, ¿no? Y hay también muchas iniciativas, varias iniciativas que tienen como finalidad, ¿no? Buscar reducir que los niños trabajen en los campos de cacao, que buscan mejorar los ingresos de los productores. Hay una serie de colaboraciones que se hacen entre países productores, comerciantes, fabricantes, enfocándose sobre todo en el precio de cacao, ¿no? Hay una corriente que dice que la sostenibilidad empieza por pagar el precio, ¿no? Por pagar el precio correcto y que seguramente los ingresos estables, consistentes para las familias productoras son el principio de una producción sin niños trabajando, ¿no? Donde las familias puedan asegurar, digamos, básicamente el pan diario, ¿no? El pan que llevar a la mesa a sus familias, ¿no? También el cambio climático es un tema muy sensible en estos países, ¿no? Y sabemos que, por lo que estamos viendo últimamente, hay estudios que comentan, ¿no? Que la superficie disponible o cultivable de cacao, pues, va a disminuir, ¿no? En el futuro de acuerdo con el, o debido, mejor dicho, a lo que es el cambio climático, ¿no? La falta de lluvias, las temporadas secas, lluvias donde, en los periodos donde no tendrían que haber, luego temporadas secas muy prolongadas, las plagas, los hongos que están afectando a los cultivos en África en particular, todo esto va a afectar al rendimiento, ¿no? Y, bueno, pues, como le comentaba anteriormente, la Unión Europea, muy preocupada por estos temas, seguramente habrán escuchado hablar que ha implementado lo que es el Pacto Verde Europeo, ¿no? Como alguna de las medidas para apoyar a la sostenibilidad, ¿no? El Pacto Europeo lo que hace es intentar que las emisiones se reduzcan, ¿no? Al 2050. Es verdad que luego, a la hora de ver los avances, justamente en estos días se lleva a cabo la COP, no recuerdo exactamente qué número, creo que es la 29, la COP en Azerbaiyán, ¿no? En Azerbaiyán se está hablando de estos temas y se está viendo que, en la práctica, el ritmo de adopción de nuevas fuentes de energía sostenibles es bastante lento, ¿no? El Pacto Verde Europeo tiene como meta cero emisiones al 2050 y al 2030, al 2030 es cuando ellos, la Unión Europea, ha puesto mayor énfasis en la reducción, ¿no? Quieren hacer, querrían cuando salió el Pacto Europeo ya hace algunos años ir a una marcha a una velocidad bastante rápida, de tal forma que al 2030 ya se pudiese prescindir de buena parte de los combustibles fósiles. Veamos cómo se desarrolla esto, ¿no? En estos días justamente se está también definiendo el tema financiero, ¿no? de la cantidad de recursos que va a poner la Unión Europea para poder cumplir con los compromisos adquiridos en el Pacto Verde. Esto me lleva a hablar de otro tema, ¿no? Que es la directiva de debida, perdón, de productos libres de deforestación, ¿no? Por la cual, no sé, en la Unión Europea se prohíbe la venta, ¿no? de, en este caso, de cacao, producido en tierras deforestadas. Es la propia Unión Europea que ahora, hace unas semanas apenas, ha propuesto postergar, ¿no? la entrada en vigor de este reglamento de la Unión Europea. Sin embargo, parece que es ineludible, ¿no? Que es algo que va a llegar pronto, seguramente. Bueno, en principio, si va a aplicar el 31 de diciembre de este año, parece que se va a postergar durante un año más. Pero hay más regulaciones, ¿no? Luego también está una regulación adicional que es la, que la directiva, que es la directiva de debida diligencia corporativa en materia de sostenibilidad, ¿no? Que tiene que ver con la responsabilidad social corporativa, ¿no? Y que obliga, en realidad, esta directiva obliga a las empresas a prevenir impactos negativos en sus cadenas de suministro. Y entonces, no solo tiene que ver con las empresas que están en Europa, sino que además afecta a sus proveedores, ¿no? Y por lo tanto, también a los, a los, a los agricultores, ¿no? Porque en definitiva, cumplir con todos estos requisitos es seguramente que va a suponer un aumento, un aumento de, de costos, ¿no? En, el, el, hay empresas que han implementado también sus propios compromisos de sostenibilidad, ¿no? Están utilizando certificaciones como Rainforest o, o Fairtrade y podemos ver, por ejemplo, en, en sitios web de, de Nestlé, ¿no? Que es esta multinacional suiza o, o, o de Mars, ¿no? Que es norteamericana o, o de la belga eh, Calebó como ellos, ellos también han, han implementado sus propios compromisos de, de sostenibilidad, ¿no? Otro tema eh, interesante y que, y que, y que nos está afectando es el tema, el tema del, 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 del cadmio, ¿no? La, la Unión Europea creo que fue, este, en el año 2021 eh, estableció límites estrictos, ¿no? Para, para el cambio y que duda cabe que esto afecta a la industria del cacao, especialmente en América Latina, ¿no? Donde hay, un tipo de tierra, ¿no? Y también el uso de pesticidas que, que aumentan esta contaminación contaminación del suelo y el cambio es tóxico y en primer lugar es tóxico justamente para los agricultores, ¿no? Afecta los riñones, al hígado, sube la tensión arterial, ¿no? Y, 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 bueno, pues, este, por eso, por eso la Unión Europea eh, están estrictas, ¿no? Con, con, con los valores máximos eh, de cambio en sus productos, en los productos derivados del cacao. Esto no aplica a, a granos de cacao, pero su, sí aplica a, a derivados, ¿no? Como por ejemplo al, 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 al chocolate, ¿no? A los productos para producir chocolate y entonces se, se debe de cumplir, ¿no? Con, con estos niveles máximos de cambio, eh, lo cual lógicamente también nuevamente eh, supone enfrentar costos adicionales, ¿no? Aquí hay que hacer pruebas, las pruebas tienen que ser en laboratorios homologados, eh, hay que hacer medidas para, para disminuir el cambio y todo esto lógicamente que duda cabe que, que supone costos adicionales. Los valores máximos eh, de cambio eh, varían, ¿no? Entre el 0,10 miligramos por kilogramo a 0,80 miligramos por kilogramo, siendo más estricto cuando se trata de productos o insumos destinados a la producción de, de chocolate para, para niños, ¿no? Eh, para los chocolates que están por encima del 50% eh, de cacao, el, el, el valor máximo de cambio permitido es 0,80 miligramos por, por kilogramo. Otra tendencia que podemos ver es eh, aquí en el norte de Europa es eh, la preferencia por, por sabores exclusivos, ¿no? este es un tema muy, muy interesante, ¿no? Eh, y que, y que nosotros eh, realmente estamos en una posición privilegiada, ¿no? Por, por el tipo de cacao que exportamos, ¿no? Hay una gran demanda por, por cacao fino, por sabores eh, únicos, donde se valora el origen y donde se valora el perfil distintivo, ¿no? De, de, de estos, de estos cacaos, ¿no? Eh, en particular lo que es el, el, el chocolate de origen único está creciendo, ¿no? Está creciendo bastante en Europa, ¿no? Y esto está impulsado quizás por, por, eh, por lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Todo ese tema que tiene que ver con la sostenibilidad, ¿no? Y que genera, eh, que genera, eh, digamos que la demanda de cacaos de alta calidad eh, y exclusivos por origen, exclusivos incluso por finca, ¿no? Ya no solamente se habla de, 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 que es el, el sabor único, sino incluso se llega a hablar de, de fincas en particular, ¿no? Algunas fincas, este, he visto por ahí, por ejemplo, en República Dominicana, hay algunos, eh, chocolateros europeos que trabajan con fincas exclusivamente y se encargan de, pues, contar todo, todo este, toda esta historia, todo este relato que hay detrás de los, de los productores, ¿no? Y esto es porque los consumidores cada vez valoran más, ¿no? Eh, las prácticas sostenibles, quieren conocer la historia, de los productores, quieren conocer, eh, las comunidades, eh, y perciben también que, que este chocolate por el que se paga más, eh, digamos que este chocolate premium, es, a, a su vez también es, es, eh, es más sostenible, ¿no? Y, y bueno, este crecimiento por, 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 por la oferta de chocolate de origen, eh, ha llevado a marcas premium a diferenciar sus productos, ¿no? El chocolate de un solo país, pues, refleja las características, eh, del cacao cultivado en ese país, ¿no? Y, y en ese, en ese sentido, como hablábamos anteriormente, en Perú existen muchos orígenes, y, y la verdad que podemos, podemos explotar bastante, ¿no? Estas, estas características de, de nuestros, de nuestras variedades de cacao, ¿no? Eh, quizá, buena parte del éxito, eh, pasa por agregar valor al producto, ¿no? Por destacar quizá las características únicas, del cacao, ¿no? Los perfiles, los métodos de producción, ¿no? Eh, también las historias humanas que hay detrás, ¿no? De, de, de esa producción, ¿no? Es importante, eh, es importante también las, 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 la consecución de, de, de las, de las denominaciones de origen, ¿no? Eso también es algo que debemos de promover en el país, ¿no? Eh, indicaciones geográficas o indicaciones de origen, porque esto va a servir para agregar valor, ¿no? Y para diferenciar los productos, ¿no? También es importante preservar, eh, la genética de los árboles, ¿no? que mantenga, pues, el sabor único, eh, también es importante, lógicamente, temas de, de, de manejo, pues, cosecha, ¿no? Para optimizar, optimizar la calidad, ¿no? Seguramente que esto se podrá conseguir, eh, trabajando de la mano con, con instituciones, ¿no? Eh, locales, ¿no? Que podamos identificar entre todas las variedades de, de, de cacao y, y mejorar, y mejorar la calidad. Otro tema importante también, este, para conseguir notoriedad es, es participar en premios, ¿no? En los premios que, que tiene, que tiene la industria para el chocolate, eh, para el cacao, ¿no? Premios como Excellence Cocoa Awards o International Cocoa Awards, para ganar visibilidad, ¿no? Esto es importante en el mercado, especialmente nuestro, ¿no? Que es el cacao de, eh, fino de aroma, ¿no? Eh, una, una tendencia interesante es, el, el, el Bintubar, ¿no? El Bintubar está creciendo bastante en, en Europa y como ustedes saben, este es el proceso que, que implica que el fabricante controla cada paso, ¿no? Desde, me refiero al, al, al chocolate maker, ¿no? Que se llama, eh, chocolatero es el que hace chocolate, eh, digamos, a partir de, de, de licor de cacao, de pasta de cacao, ¿no? De derivados de cacao que, que, que adquiere, eh, pero el chocolate, chocolate maker es el que hace, el chocolate Bintubar, ¿no? Que, donde controla cada paso, ¿no? Desde la compra de los granos, hasta la creación de la, de la, de la tableta, ¿no? Y, y muchos productores, eh, europeos usan cacao, fino aroma, y se enfocan en, en, en la calidad sobre todo, ¿no? Eh, y esto para los productores de cacao, eh, quiero decir, modelo Bintubar, permite agregar valor, ¿no? Seguramente se puede generar una marca a través, a través de, de sus cacaos, eh, a través también de, de, de la venta directa, ¿no? Hay, hay una página, hay una página web que está ahí anotada en, en la presentación, que es Bintubar, www.bintubar.be, donde, donde pueden ver, eh, lo que es una lista de, eh, de, 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 de fabricantes de chocolate Bintubar, ¿no? Es interesante, eh, acceder a esta página web, porque de esta manera se puede tomar contacto, eh, directo con, con los propios, eh, chocolate makers, ¿no? eh, fabricantes de chocolate, ¿no? Eh, en línea de lo que comentaba aquí también, ¿no? El storytelling es, es, es muy importante, ¿no? La historia que hay detrás de, de, de la finca, de la variedad, del cultivo, ¿no? Esto cada vez es más importante en el mercado, tanto el cacao como del chocolate, ¿no? Los, los consumidores buscan conocer la historia que hay detrás de los productos, ¿no? Eh, leía que en una encuesta prácticamente el 60% de los, de los consumidores consideraba que, eh, hace que una historia única del chocolate que se consume, eh, le diese una característica premium al, al chocolate, ¿no? Eh, y, y que, y que los chocolates de alta calidad deben de tener una narrativa sobre su origen, sobre sus procesos, sobre las personas que están, que están detrás de la, de la, de la producción, ¿no? Y, y bueno, pues esta, esta tendencia está asociada, eh, con el interés, ¿no? Que hay cada vez más por, por, por tener experiencias únicas, ¿no? Por, por tema de, de transparencia, ¿no? Por el tema de, de, de la trazabilidad, ¿no? De, de saber efectivamente cómo estoy contribuyendo yo a la mejora de, de la calidad de vida de los productores cuando pago más por una, por una tableta, ¿no? Eso es, eso es, este, eso es importante, ¿no? Es verdad que, que muchos consumidores al final en un proceso de decisión en, en los lineales de los supermercados, en una decisión que es necesariamente rápida, muchas veces optan por el precio, ¿no? Eso, eso es, este, eso es una realidad, ¿no? pero, pero también existe un nicho de mercado importante donde lo que se valora es realmente el origen del cacao y toda la ética y toda la sostenibilidad que lo rodea, ¿no? También es interesante tener otras salidas para nuestro cacao, ¿no? Mediante la innovación, siempre hablando de lo que es este productos saludables, todos sabemos lo importante que es para la salud el cacao, ¿no? Y existe un creciente interés además por el bienestar, por la salud, que está impulsando la demanda de chocolates de alta calidad y de nuevos productos, ¿no? En general los consumidores europeos están más preocupados cada vez por los efectos que tienen los alimentos en su salud, esto se ha visto especialmente después de la crisis del corona y esto ha llevado pues a un aumento, ¿no? De la demanda de productos en general y de chocolate en particular orgánico, saludable, que se haga un enfoque sobre todo en los beneficios, ¿no? Todos sabemos sobre los flavonoides, ¿no? Sobre los polifenoles, ¿no? Que tiene sobre todo el chocolate negro, ¿no? Lógicamente sin azúcar, sin añadidos lácteos, lo que le llaman el plant-based, ¿no? Que está tan de moda en Europa, ¿no? Y los productos que se generan pues para veganos, por ejemplo, ¿no? Sin leche, en todo caso, si se trata de leche, pues se utilizan leches, digamos, de origen vegetal, ¿no? Eso está bastante, bueno, aparte que todos sabemos que hablando de chocolate, saliendo un poco, saliendo un poco de lo que es el cacao en sí, la exportación de chocolate con leche es complicada, ¿no? Por las restricciones que hay en Europa. Y esto coincide también, como les comento, con el deseo de los consumidores, ¿no? De optar más por leches de origen vegetal, ¿no? Pero, por ejemplo, los productos como que exportamos, ¿no? Como los nips, por ejemplo, estos nips de cacao que tienen hierro, que tienen magnesio, chocolates que tienen frutas, frutos secos. Y en particular, en nuestro caso, pues, que optamos mucho y yo creo que bastante acertadamente porque coincide con la demanda de los consumidores, ¿no? Optamos por añadir ingredientes que nosotros llamamos superalimentos, ¿no? Los superfoods, ¿no? El agua y manto, los arándanos, son bastante bien recibidos, ¿no? Aquí siempre es bueno tampoco hacer muchos experimentos, ¿no? Y ver efectivamente qué es lo que el paladar del mercado destino acepta, ¿no? Yo recuerdo una vez una degustación de chocolates en España, como ellos producen tanto aceite de oliva. Efectivamente había unos chocolates que tenían aceite de oliva y a mí particularmente, pues, no me gustaron por eso. Pero, bueno, eso lo que viene a decir simplemente es que tenemos que adaptarnos a los gustos de cada mercado, ¿no? El cacao también se utiliza bastante en la cosmética. Nosotros, bueno, ahora ya creo que no se vende así, ¿no? Pero antiguamente comprábamos la manteca de cacao, ¿no? Unos cuadraditos para poder aliviar nuestros labios agritados, ¿no? Qué duda cabe que la industria cosmética ha evolucionado, ha innovado, ha crecido muchísimo. Pero las propiedades del cacao siguen siendo las mismas, ¿no? Y lo bueno es que cada vez son más, digamos, reconocidas, ¿no? Sus propiedades, por lo tanto, no solo son nutritivas, también sabemos que son antioxidantes, hidratantes. Y también he visto, ¿no? Que el cacao en polvo se utiliza como exfoliante, se utilizan en mascarillas, ¿no? Para rejuvenecer, ¿no? Y para revitalizar, digamos, la piel, el cabello, ¿no? Y son, digamos, tendencias o innovaciones que es muy interesante, ¿no? Es que nos permite ampliar, digamos, los beneficios, ¿no? En nuestro discurso, ¿no? Nuestro beneficio, perdón, el beneficio que ofrece el cacao. Ya no solamente para la salud física, sino también que tiene un impacto positivo en la salud mental. De hecho, hay estudios que dicen que el 80% de los consumidores europeos asocian el chocolate con la felicidad. Bueno, yo creo que no hace falta que nos haga una encuesta, ¿no? Todos, cuando comemos chocolate, realmente nos alegramos, ¿no? Y esto tiene una explicación química, ¿no? Está relacionado con el aumento de la serotonina y la dopamina en el cerebro. Y esto, bueno, promueve, ¿no? Sensaciones de felicidad, de bienestar, de equilibrio emocional, ¿no? Y también tiene cafeína, ¿no? Cafeína y el otro compuesto que le da el nombre científico, ¿no? Que es la teobromina, que producen, digamos, que aumentan, digamos, o da un impulso energético, ¿no? Justamente preparando esta presentación vi algunos productos muy interesantes que tienen que ver con el cacao ceremonial, ¿no? Que tienen que ver con este impulso energético que se le atribuye, ¿no? Y que está demostrado químicamente que aporta el cacao, ¿no? Se cree, entonces, se cree que el cacao puede ayudar a alcanzar la paz mental, el equilibrio emocional, ¿no? Y se consume de manera ritualizada también, ¿no? Generalmente va acompañado de algunas, digamos, intenciones, ¿no? Meditativas para conectar, ¿no? Conectar la mente, la conexión interna, el bienestar emocional. Entonces, el cacao ceremonial que nos consta también que algunas empresas peruanas están exportando hacia los Países Bajos se emplea, ¿no? Por su capacidad para estimular el cerebro, el cuerpo y se han convertido en una herramienta también importante, ¿no? Para tener en cuenta, ¿no? Para tener en cuenta a la hora de definir nuestras exportaciones, ¿no? Y por último, otra tendencia importante que estamos viviendo ahora es el tema del precio, ¿no? Habían bromas en la televisión brasileña, ¿no? En el pasado San Valentín sobre si los supermercados iban a vender chocolate en cuotas, ¿no? Porque había subido, creo que, no sé si el 14% o el 16% había subido el precio del chocolate en los supermercados en Brasil, ¿no? Y esto, bueno, pues tiene un impacto importante sobre el consumo, ¿no? El aumento de los precios ha llevado a los consumidores a reaccionar, ¿no? Y la reacción es como en dos direcciones, ¿no? Algunos están dispuestos a gastar más en productos de chocolate premium. Mientras que otros, pues, optarán por opciones quizá más económicas, ¿no? Están optando por opciones más económicas, ¿no? El chocolate tiene mucho que ver con el autoconsentimiento, ¿no? Uno compra un chocolate de calidad, de los llamados premium, pues, porque se da un premio, ¿no? Entonces, esto también nos lleva un poco al punto anterior, ¿no? A las oportunidades que tenemos para innovar, ¿no es así? Pero no solamente para innovar, también para diversificar los productos, ¿no? Podemos desarrollar opciones más saludables, más sostenibles, y así satisfacer la demanda de los consumidores, ¿no? Queuda cabe que buena parte del consumo del chocolate de nuestros cacaos pasa por la sostenibilidad, pasa por la ética y también a medida que los precios del cacao aumentan, crece el interés, ¿no? Crece el interés de los consumidores por productos que sean éticamente obtenidos sosteniblemente, ¿no? O de manera sostenida, ¿no? Aplicando la sostenibilidad en su amplio espectro, ¿no? No solamente medioambiental, sino también lo que tiene que ver con el mantenimiento de la cultura, de las tradiciones, de la identidad, de las comunidades y la mejora de la calidad de vida de los productores, ¿no? Todo esto influye en su disposición a pagar más por los productos, ¿no? Otro tema interesante es el mercado orgánico del chocolate. Perú es el tercer exportador de cacao orgánico en el mundo y aproximadamente el 40% de la exportación de cacao es de producción certificada. Se espera también que el consumo de cacao orgánico aumente a un ritmo del 8,6% entre, bueno, el 2023 y el 2030. Este dato es obtenido del CBI que le recomendamos encarecidamente que lo revisen, ¿no? El CBI es el Centro para la Promoción de las Importaciones de Países en Desarrollo. Es un organismo holandés cuya misión es ayudar a los exportadores, ¿no? En superar aquellos, lo que ellos llaman cuellos de botella, ¿no? En las exportaciones y que generalmente pasa por un tema de conocimiento de mercado, ¿no? Entonces, el CBI tiene una página web maravillosa y está constantemente actualizando la información sobre estudios de mercado, ¿no? Conocimiento en definitiva de los mercados para poder adaptar los productos y para poder acertar, ¿no? En el proceso de exportación. Siempre complejo, ¿no? Exportar a Europa no es sencillo, pero hay herramientas que nos ayudan a hacerlo más fácil, ¿no? Hemos visto ya las tendencias de consumo y cómo los consumidores están demandando cada vez más productos orgánicos y éticos, ¿no? Y la demanda en los mercados clave, ¿no? Tanto Beneluz como Escandinavia. Crece el consumo, crece la demanda por productos de cacao orgánico de alta calidad y en particular en los países nórdicos de Dinamarca y de Suecia hay una preocupación y hay un creciente interés por chocolates sostenibles y orgánicos. Esto es bueno para Perú, ¿no? Y para Latinoamérica en general, ¿no? Que somos un proveedor clave, ¿no? Somos segundos después de la República Dominicana, ¿no? En cuanto a exportaciones de cacao orgánico hacia Europa. Esto genera oportunidades para los exportadores, pero siempre tenemos que preocuparnos, ¿no? Por cumplir con los estándares europeos. Sobre todo en cuanto a temas de certificación, a temas de sostenibilidad, ¿no? En temas de trazabilidad, ¿no? Y a la hora, lógicamente, de posicionarnos bien, de posicionar muy bien nuestra marca y dar valor a nuestra marca, ¿no? Seguramente que eso va a ser más fácil y más factible y más consistente en el tiempo que las exportaciones de nuestro cacao se mantengan, ¿no? Se mantengan hacia Europa y que traigan los beneficios que todos esperamos, ¿no? En nuestras regiones. Ahora le cedo la posta a Gitz. Va a hablarles sobre oportunidades de cacao orgánico, Meneluz y Escandinavia. Sí, muchísimas gracias, Adolfo. Muchas gracias por tan detallada presentación. Definitivamente podemos ver que has estado muy, muy en contacto tanto con productores como importadores, lo cual te permite conocer de cerca esta problemática actual, las oportunidades, los retos, ¿no? Y además ofrecer opciones a los empresarios peruanos para ingresar a estos mercados, ¿no? Yo lo que quiero hacer, y es un poco a modo de resumen de lo que ha presentado Adolfo, es presentar los pasos que como oficina comercial les recomendamos a cada uno de ustedes, los participantes, ¿no? Y aquí lo que ustedes pueden ver es una, digamos que una secuencia de procedimientos que pueden llevarles a ustedes, estimados empresarios y empresarias, a tener éxito en estos mercados y en otros mercados en Europa, ¿no? En un primer tema, y esto creo que es parte del trabajo que ha presentado Adolfo, es investiga, ¿no? Investiga, lo que les recomendamos es que hagan el trabajo de identificación de los mercados, ¿no? Que se conozca la demanda del cacao, qué características le están pidiendo, cuáles son las tendencias actuales, cuáles son las necesidades de los mercados, ¿no? Hay mercados en los cuales les van a exigir algunas certificaciones que en otros no se las van a pedir, ¿no? Entonces, si comparamos incluso al interior de Europa, mercados, los mercados del norte son más exigentes en temas de certificación que tal vez un mercado en el Mediterráneo cuyas exigencias son distintas porque los productos son distintos, ¿no? Los productos para los cuales se utilizan el cacao. Entonces, yo creo que este es un paso muy importante, es identificar cuál es el mercado al que cada uno, no solo desea exportar, sino cuál es el mercado al que está preparado para exportar, ¿no? Y esto creo que demanda un trabajo de, por un lado, como decimos, la investigación, pero también un sinceramiento de saber muy bien cuál es la calidad de la oferta que tenemos, cuáles son los certificados que acompañan esta oferta para ver efectivamente a quién podemos venderle este producto, ¿no? Y esto va de la mano de conocer cuáles son los requisitos de entrada a cada mercado. Es por eso que al comienzo, en la primera, una de las primeras diapositivas, era el mapa de las oficinas de Promperú en el mundo. Así como nosotros, aquí en Rotterdam, que vemos los mercados del Benelux y de Escandinavia, tenemos oficinas en otros mercados cuyas demandas, cuyos requisitos son distintos y tal vez se abren otras oportunidades para ustedes, ¿no? Pienso, por ejemplo, en mercados del sudeste asiático, pienso en mercados latinoamericanos, el mismo mercado canadiense o norteamericano, son mercados distintos a lo que hemos visto en la presentación de Adolfo, con exigencias distintas, con requisitos distintos, y que tal vez para algunos sea más adecuado y para otros tal vez sea más adecuado o tengas más posibilidades de ingresar a los mercados que estamos presentando. Por otro, definir el producto. Va de la mano con lo que ya indicaba, ¿no? Hay que asegurar la calidad del producto para entrar a un mercado más alto, más sofisticado. En el caso de nuestros mercados, en los mercados de Benelux y Escandinavia, sí les podemos asegurar que el tema de la calidad es una condicionante muy importante. Si es un cacao aromático, más aún, las oportunidades son mejores. Definitivamente, las posibilidades de pactar un mejor precio van a ser mejores. Entonces, eso, obviamente, a la hora de identificar al posible cliente, ¿no? Hablamos del tema de certificaciones. ¿Cuáles son las certificaciones importantes en estos mercados? Por un lado, la certificación orgánica. Para eso existe el sello europeo, que es el sello BIO. Es la certificación de la Unión Europea, que es válida en toda Europa y hay homologación con algunos países que no son parte de la Unión Europea, pero están en Europa. Entonces, la certificación orgánica de Europa puede ser muy interesante para ingresar a ese nicho de mercado de orgánicos. De hecho, tanto en la industria alimenticia como en la industria cosmética, el segmento de cacao orgánico y los productos derivados de cacao orgánico tienen un atractivo nicho de mercado, un muy atractivo nicho de mercado, porque los precios definitivamente son superiores. Luego está la certificación de comercio justo o fair trade, que es una certificación que también en este producto resulta muy importante, porque hay empresas que están dispuestas a pagar ese diferencial, un plus, un precio mayor para resaltar aspectos de sostenibilidad a lo largo de la cadena y premiarlo como un precio mayor a la hora de vender el producto final ante el consumidor. Lo importante también es el empaque, la especificación de origen y la calidad del producto y su presentación. Esto ya pensando en productos terminados, en chocolates, por ejemplo, pero también en productos intermedios que también tienen posibilidades en estos mercados. Entonces, yo creo que el tema de la definición del mercado asociado a la calidad del producto son muy importantes para dar el siguiente salto, que es ya buscar clientes. La búsqueda de clientes puede ir por varios caminos, está el uso de bases de datos, como por ejemplo algunas que usamos en PromPerú, la de Best Food Importers, que es una lista muy amplia del sector de alimentos, en donde hay un segmento de cacao y chocolates. Entonces, las herramientas como el trade map, el aeropages, el compass, que son herramientas que se utilizan para identificar importadores. Obviamente, la red de PromPerú y esta oficina en particular somos una fuente de información para ustedes, así que el contacto con nosotros a la hora que ustedes hayan definido que están en capacidad, con la calidad, los volúmenes, etcétera, y cumplen los requisitos para exportar estos mercados. Obviamente, esta oficina es una fuente de información que puede ser muy importante para ustedes también, así como la red de oficinas que tenemos en otras partes del mundo. Ya lo mencionó Adolfo, el portal Chocolate Makers puede ser también interesante para aquellos que estén interesados en el mercado de chocolates, de tabletas de chocolates. Una herramienta muy importante para la promoción del producto, sea cacao, nips, manteca o chocolate, son las ferias. La participación en ferias es una de las herramientas más importantes en la promoción comercial, y en particular en Europa las ferias tienen mucha tradición, son las ferias que tenemos en el sector de cacao y chocolate, son ferias que ya se desarrollan muchos años. En nuestro caso, nuestra principal feria es la Chocoa, que se lleva a cabo cada año en febrero en Amsterdam, ahí en la presentación, ustedes pueden ver en la parte superior el logo, y los invito a que visiten la página de Chocoa 2025 en Amsterdam. Esta, más que una feria comercial, en realidad es una plataforma para toda la cadena de cacao y chocolate. ¿Por qué? Porque por un lado está la feria en la que se presentan chocolates de todo el mundo, pero por otro lado hay una serie de conferencias, por ejemplo, para el próximo año está prevista una conferencia, una jornada de conferencias sobre el tema de financiamiento para la cadena del cacao, algo que puede ser sumamente interesante para los productores de cacao en el Perú. Hay, además, otros foros sobre tendencias, sobre oportunidades, asesoría como ingresar al mercado, etcétera, etcétera. Es decir, es una suma de seminarios. Hay, además, eventos ya más, este, que esta plataforma de la Chocoa no solamente se limita a la feria, sino que incluye, además, una serie de conferencias, como la conferencia respecto al financiamiento, algo que puede ser muy interesante para los exportadores peruanos. Asimismo, hay una serie de seminarios sobre aspectos gastronómicos, el uso del cacao en la gastronomía, en la mixología, a la hora de preparar cócteles, etcétera, etcétera. Así que la Chocoa no solamente es una feria, es un festival, es un seminario y es un punto de encuentro de los actores internacionales del cacao y el chocolate. Y les invitamos a participar en Chocoa 2025 en Ámsterdam. Por favor, para ello se pueden poner en contacto con nuestra oficina. Hay otros eventos en nuestra jurisdicción, en Suecia, una feria que es importante, la Nordic Organic, es la feria más importante en el sector orgánico en el norte de Europa. Y en esta edición hemos podido participar de manera prospectiva. Hay presencia de chocolates, hay presencia de cacao. Es una feria muy, muy regional para los países nórdicos, pero que puede ser interesante para aquellos que estén buscando este mercado y tengan realmente el producto con los requisitos para entrar a ese mercado. Otras ferias tradicionales que son parte del programa de muchos cacauteros y chocolateros peruanos son la feria BioFag en Alemania, que es la feria de productos orgánicos más importante de Europa. El Salón del Chocolate de París y, obviamente, los eventos que se organizan en el Perú, en donde esta oficina, la oficina de PromPerú en Rotterdam, lleva compradores, el Salón del Chocolate de Lima, en la reciente edición, la de julio, Adolfo estuvo acompañando una delegación muy importante de compradores de Bélgica, Países Bajos y de Escandinavia, en la edición de Expo Amazónica, en la que tuve la suerte de participar. Asimismo, fui acompañando a importadores de Bélgica y de Países Bajos. Y estos dos eventos, principalmente, son las oportunidades en las que esta oficina comercial puede invitar a importadores a visitar el Perú y ver directamente la zona productiva y tener contacto con los productores. A esto hay que sumar ya la parte de gestión de monitoreo, que creo que es muy importante a la hora ya de concretar negocios y que muchas veces se descuida, que es la parte de fortalecer las relaciones con los compradores e importadores. Nuestra recomendación es mantener el contacto, responder a tiempo, seguidamente, no esperar mucho, no dejar de pasar las oportunidades porque el importador europeo no lo va a tomar en serio, va a categorizar una... para adecuar la oferta, las condiciones, los volúmenes, etcétera, de acuerdo a lo que el mercado les pida. En la medida de las posibilidades, obviamente, sabemos que al final se trata de que esto resulte un negocio con un retorno importante para ustedes, pero, por ejemplo, una de las experiencias que hemos tenido recientemente en uno de estos eventos es cómo importadores consolidan la carga y le piden a un exportador peruano el producto, pero de manera consolidada para dos mercados distintos. Esto permite ahorrar temas logísticos. El cliente no es uno, sino son dos, pero la parte logística la maneja uno. Entonces, esas son las maneras de llegar al mercado, de tal vez juntar a los importadores, que en algunos casos pueden ser pequeños, pero eso exige alguna flexibilidad y buscar nuevos caminos a la hora de ofrecer el producto. Esto es como recomendación para ustedes y quedamos a disposición de ustedes para asesorarlos en el proceso de búsqueda de mercados en los países del Benelux y Escandinavia. Aquí, y ya resumiendo la parte de gestión comercial, importante, la puntualidad y seriedad, la comunicación directa, la trazabilidad de certificaciones. Las certificaciones deben ser vigentes. No puede usarse una certificación que ya venció. Se recomienda una carta de presentación profesional, una página web, un catálogo, una ficha de producto, presentar el producto con las características, el origen, la región, la provincia, etcétera. Cuanto mayor información se le pueda dar al cliente, mejor es para su toma de decisión y luego para su comercialización. Hay que ser proactivo a la hora de buscar la relación comercial, establecer una relación de confianza es muy importante y eso tiene mucho que ver con el seguimiento que ya mencionaba. Escuchar al comprador pareciera que es algo lógico, sin embargo, hay que escuchar bien, hay que saber bien qué es lo que está buscando el cliente y aquí las preguntas y repreguntas creo que son muy importantes para asegurarse de lo que el cliente está demandando y ver cómo se le puede atender. El contenido visual es un apoyo importante para el marketing hoy en día, lo que hablábamos, las imágenes, los videos, la historia detrás, conocer al productor y a su entorno, a su entorno, tanto físico como incluso familiar, son hoy en día argumentos de venta para muchos de los chocolateros en Europa. La fidelización del cliente es también importante, es mantener el contacto y compartir novedades. Si ustedes tienen un cliente aquí en Países Bajos o en Escandinavia o en Bélgica, lo que él va a buscar es estar al tanto, saber cómo va la producción, saber qué novedades hay, mantenerse mutuamente al tanto y de otro lado ellos también lo harán, le informarán respecto del producto final que colocan al mercado y el éxito que tiene el producto en el mercado. Y luego, un resumen puntual es fundamental, un resumen puntual que refuerce el interés de la relación comercial y darle seguimiento a cada reunión. Esto es importante, muestra profesionalismo, muestra seriedad, le da confianza al importador. Muy bien. Llegamos así al final de la presentación. Yo les agradezco por su atención y que damos las órdenes para las preguntas y respuestas de tanto Adolfo como yo. Stephanie, por favor, nos ayude. Sí, muchas gracias, Vix, Adolfo, por la excelente presentación que nos han compartido el día de hoy. Rápidamente vamos a pasar al tema de las preguntas y respuestas. La primera pregunta está a cargo de Diana. Ella nos comenta, ¿existen apoyos o incentivos específicos en Benelux y Escandinavia para productos de cacao provenientes de comercio justo o prácticas sostenibles? Bueno, hay programas, ¿no? Hay justamente la presentación y cuando estaba preparando la presentación vi que hay bastantes iniciativas. Hay una en particular que yo creo que es muy interesante. Se llama Dutch Initiative on Sustainable Coco. Más conocida como DISCO, D-I-S-C-O. Sí, lo pueden googlear. Y lo que hace DISCO, también es conocido como IDH, lo que hacen es promover la compra de cacao certificado como sostenible y estimula a empresas a mejorar prácticas ambientales, prácticas laborales. Y entonces DISCO es una suerte como de una, como digo, es una iniciativa que congrega a un montón de entidades. Y esas entidades, digamos, que se alinean con los objetivos de esta iniciativa y se ponen como obligación el solamente adquirir, comprar cacao certificado como sostenible y, bueno, pues estas empresas o estas instituciones que son gobiernos o ONGs tienen como meta erradicar las prácticas insostenibles, el trabajo infantil, erradicar la deforestación, en lo que es la cadena de suministro, digamos, del cacao y ofrecer un ingreso digno a los agricultores. Es interesante entrar a esta página web, DISCO, Dutch Initiative on Sustainable Coco, porque entonces uno puede ver ahí la cantidad de empresas importantes que están alineadas con esta iniciativa. En Scandinavia no tanto. Esto está basado aquí en online pero una cosa importante es que lo dijimos, ¿no? Holanda funciona como un hub, bueno, Países Bajos funciona como un hub y se distribuye hacia Escandinavia, ¿no? Escandinavia termina comprando bastante de la producción de, perdón, de la importación de granos de cacao a los Países Bajos, ¿no? Pero yo no conozco ninguna iniciativa parecida a esta específicamente en Scandinavia. Sí es importante la que les comento, ¿no? La DISCO. O conocida como IDH también. Lo que tal vez también es interesante mencionar en suma a lo que ya indicó Adolfo es que hay entidades de cooperación, de fomento para acceder a mercados, ¿no? En el caso, en el caso de los Países Bajos está la agencia CBI, que si bien ya no está presente en proyectos en el Perú, sigue teniendo información gratuita en su página web de muchos productos, entre ellos de cacao, y cada cierto tiempo ofrecen seminarios virtuales y tienen además una experiencia en el pasado de haber trabajado en muchos productos, entre ellos en cacao, en algunas partes del mundo, ¿no? Esa es una agencia de cooperación. Luego, en el caso de Suecia, existe una agencia similar que se llama Open Trade Gate Sweden. Lo voy a poner en el texto, por si acaso. Ellos todavía no trabajan con el Perú, pero hemos tenido en contacto con ellos recientemente y están buscando oportunidades de sumar al Perú de cooperación, es decir, en ver si es que pueden incluir algunas empresas peruanas que sean parte, que sean beneficiarias del apoyo sueco para poder ingresar al mercado sueco. Si es que hubiese novedades al respecto en el campo del cacao, obviamente informaremos a nuestros colegas en PROM Perú para que lo compartan con los exportadores. Pero igual, es una página que recomendamos para poder ver qué es lo que... Y hay otras agencias. Existe una agencia en Alemania, solamente como referencia, les digo esto porque ellos no trabajan en estos momentos con cacao en el Perú, trabajan con cacao en otras partes. Es la agencia IPD, que también tiene mucha información. Ustedes van a las páginas web de estas agencias de cooperación, van a encontrar buenas prácticas de promoción de comercio en países cacauteros que puede servirles de referencia. Bien, gracias ahí por la respuesta. Correcto. Nos ha añadido otra pregunta por parte de Orlando. Nos menciona, ¿existen diferencias en las diferencias de consumo de cacao entre los países de Venezuela y de Escandinavia? Bueno, más allá del certificado de Fairtrade, que tiene un premio que está establecido, no hay otros premios que sean fijos. Todo depende de la calidad del producto y obviamente una calidad mejor va a ser premiada con un precio mayor, pero eso es ya parte de la negociación. digamos que el único premio evidente al manejo de comercio justo o de práctica sostenible es la certificación de comercio justo, la certificación de Fairtrade. De acuerdo. Bien, muchas gracias Kix, Adolfo, por esta presentación. Hemos terminado con esta rueda, ya no tenemos más consultas de forma interna. Les agradecemos bastante el tiempo y la disposición y esperamos que puedan participar de otra sección, una próxima sesión también de los seminarios miércoles de la exportación. No sé si quieren dar algunas palabras finales para dar por finalizada esta sesión. Sí, por favor, Adolfo, yo también quisiera decir algo. Bueno, solo toca agradecer, ¿no? Agradecer su presencia constante y a lo largo de toda esta hora y media que hemos estado con ustedes. Muchísimas gracias y esperemos que, espero, esperamos que la información que hayamos dado seguramente buena parte, ya conocida por buena parte de ustedes, pero si hay alguna información que ha servido para que eso genere quizá alguna inquietud que les lleve seguramente a adoptar alguna acción en beneficio de sus exportaciones, ¿no? De su comunidad, de su asociación, pues, será más que suficiente y estaremos muy contentos no solamente por ello, sino también de poder seguir la conversación, ¿no? Y tienen nuestros datos, se pueden comunicar con nosotros que con muchísimo gusto atenderemos sus solicitudes. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, yo también quiero agradecerles a todos los participantes, en primer lugar, por su interés, por esta presentación, por estos mercados y nos ponemos a las órdenes si es que tienen nuevas consultas y, en particular, si es que vienen a estos mercados, si es que tienen contacto con compradores de nuestros mercados, recibirán el apoyo necesario para poder sacar adelante las negociaciones y que se concreticen los negocios con empresarios de esta región, ¿no? Y a los interesados en participar en el festival y la feria de Chocoa, les agradeceremos, por favor, nos informen para poder tener mapeados a quienes van a visitar este mercado, el mercado, bueno, la ciudad de Amsterdam durante la feria de Chocoa. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias. Gracias.